Un día más. Bueno, el otro día le hicieron una pregunta a Kishelam Sam, muy interesante, y una pregunta que es muy común y muchas veces no los hacemos todos nosotros. Porque se habla mucho del apego, cómo el apego nos hace sufrir, porque nos aferramos a las personas, nos aferramos a los seres queridos, y eso trae consigo sufrimiento, todo aferramiento trae sufrimiento. Entonces preguntaba, ¿cómo podemos cortar con ese apego a los seres queridos? ¿Apartándonos de ellos? ¿Alejándonos? Por supuesto que no. Bueno, para empezar, hay que entender entre el amor, el cariño y el apego. El amor es una cualidad que debemos de cultivar, que debemos de potenciar, y que se debe de trasladar a otros seres, no solo a un grupo limitado de seres. Esa limitación de cariño es porque está mezclada con el apego. Una manera que Giselle Lamsan muy hábilmente trata de ayudarnos para distinguir entre amor verdadero y apego, es pensar, bueno, es normal, nosotros vamos a querer a los demás, y es una cualidad que debemos de ir potenciando, creer, estimar. Pero hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos tener una idea de cuándo ya mi amor hacia alguien se está mezclando con apego, con aferramiento? Giselle Lamsan dice, cuando tú quieres a una persona y la quieres mucho, y especialmente sientes que la quieres más cuando está actuando a tu favor, cuando te está ayudando o está haciendo lo que tú dices o lo que tú quieres, no sé, cuando las cosas van a tu favor, ese amor hacia esa persona o esas personas es muy grande. No hay ningún problema. El problema, y ahí viene la parte que debemos de analizar, cuando no están actuando a mi favor, cuando no están actuando como yo quiero, como yo digo, y van por otro lado haciendo cosas que no me gustan, por decir algo. Si mi cariño hacia esa persona se ve disminuido, ojo, es porque estaba mezclado con apego. Cuando las cosas van a mi favor, todo es maravilloso, mucho amor, mucho amor. Pero cuando no van a mi favor, no sé yo si quiero tanto a esta persona, no sé yo. Entonces, porque no era un amor del todo auténtico, estaba mezclado con apego. Así que, por eso podemos querer a los demás. Y cuando digo a los demás, es a todos los seres. A todos los seres. Y el amor es desearle el bien a esa persona, que esté bien, que le vaya bien en la vida. O a veces con los animalitos es fácil generar un amor en el cual, pues que esté bien el animalito, aunque no venga cuando lo estoy llamando, aunque no me haga mucha fiesta, pero mientras esté bien, estoy contento. Y eso es lo que tratamos de propiciar, ese amor, ese cariño, que al final, la palabra que se utiliza en la filosofía budista es ecuanimidad. Y ahí también a veces veo, que a veces se confunde ese término ecuanimidad, porque también a veces preguntan, ecuanimidad hacia todos los seres parece como ser distante, como bueno, ahí están, sí, pero es como ser ecuánimes, no involucrarse con el bienestar de los demás, todos igualitos, ya está, como si fueran soldaditos. No, ecuanimidad se refiere a ahora mismo, pues a unos los queremos muchísimo, muchísimo, porque está mezclado con apego. A otros, rechazo, rechazo, porque ahí también está el enfado. Y a otro grupito indiferente. Pero no quiere decir que todos tengan que ser indiferentes, para mí no, o porque si no, no vamos a funcionar en el camino que queremos. Debemos querer a todos los seres. Dejar de aferrarnos a unos, dejar de rechazar a otros, y dejar de ser indiferentes con el resto que no conocemos. Creerlos, creerlos. Y esa es la parte difícil. Querer a todos los seres. Porque, pues todavía tenemos ese aferramiento a mí, 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 y soy el centro del mundo, y por eso los que me ayudan son mis amigos. Los que no me ayudan son mis enemigos. Los que no, ni nada de nada, pues son extraños. Y es empezar a voltear esa prioridad a los demás. Los demás quieren ser felices, los demás se quieren encontrar bien, no sufrir. Y empezar a quererlos. No es mágico que de un día para otro ya todo el mundo los queramos. Por eso que se lanzan tiene una técnica muy, muy buena. Empieza con los que están cerquita de ti. Con la familia, con los que trabajas, con los que convives en el día a día. Porque Gesell Amtsam dice que si aquellos con los que estás el día a día trabajando, conviviendo, los tratas como enemigos, no me caen bien, pues entonces pensar en todos los seres, creer a todos los seres, estimar a todos los seres, se vuelve un sueño. Porque no comenzamos con los que ya están aquí al ladito. Y ese es precisamente con el que convivo. Empezar a crear ese auténtico amor. Crear ese deseo de que sea feliz. Así que, es un trabajo, pero ahí vamos. Empezar a estimar a los demás. Y a todos. Y ahí entra la ecuanimidad. Muchas gracias.